Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gusta estudiar? No importa si lo haces en el marco de una carrera formal o si sos autodidacta. Pero si seguís este podcast es porque probablemente te gusta aprender cosas nuevas como nosotros. Por eso, hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a los que disfrutamos del aprendizaje constante. Probablemente nos quemamos un poquito. Hoy tenemos acceso a una cantidad enorme de información entre cursos, clases, talleres, libros, podcasts, blogs, videos, tutoriales, vivos, reels, posteos, etc. Sí, casi me quedo sin aire en la lista. Y es así como nos quedamos cuando vemos todo lo que deberíamos saber o aprender en nuestras 24 horas del día. Ese bombardeo constante nos hace sentirnos ansiosos porque nunca nos va a alcanzar el tiempo para cubrirlo todo y terminamos desorientados y sin saber por dónde empezar. Pero, como todo en la vida, la solución para hacer que el tiempo que dedicas a estudiar sea realmente productivo es organizarte y priorizar. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Te vamos a contar cómo aplicar la ley del 20-80 al estudio, con qué criterio elegir lo que realmente necesitas aprender y cómo mantener el foco y la calma sin quemarte en el proceso. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser Sanctitrón y quiero darles la bienvenida al episodio número 469. Y para charlar este tema vamos a hablar con nuestro invitado especial que nos escucha desde donde sea que esté, Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Un gusto estar reportando nuevamente para el podcast. Y tengo que decir que traigo un par de temas personales que vengo trabajando y que quiero aprovechar para desarmar con las herramientas que vamos a ver hoy. Bueno, me gusta cuando tenemos esos episodios del podcast donde hay posibles cosas que puedan surgir que yo no sé porque siempre termino sacando algo interesante o nuevo que no había pensado. Bueno, Mati, optimizar el tema del podcast. Creo que hay un buen punto de partida. El tema del aprendizaje. El tema del podcast de aprendizaje que vos hablabas. Creo que un buen punto de partida son los modelos mentales. ¿Por qué? Te estoy agarrando cruzado, esa es mi intención, sorprenderte. ¿Por qué hablar de modelos mentales? Una de las cosas que caracteriza a los modelos mentales es que generalmente vienen de una disciplina. Es decir, son un concepto que viene de una disciplina o de un área que se puede aplicar como lógica en muchas áreas diferentes. Y un modelo mental que con vos hemos discutido muchas veces que es fundamental para nuestra manera de actuar eficientemente y que creo que se aplica en esta área es el siempre empezar con el objetivo en mente. Es el modelo mental de siempre empezar con el objetivo en mente. Y creo que es quizás un poquito obvio para los que ya nos escucharon hablar de este tema, pero para todos los que son muchos que nunca nos escucharon hablar de esto, creo que es un buen punto de partida. Existe una noción de que todo aprendizaje es bueno. Y quizás todo aprendizaje es bueno. Es una buena pregunta. No lo sé. Pero lo cierto es que no todo aprendizaje es igual de bueno para nosotros. ¿Y de qué va a depender si un aprendizaje es bueno para nosotros o no? Así como si un proyecto va a ser bueno para nosotros o no. O si un proyecto va a ser bueno para nuestro negocio. Depende de a dónde queremos llegar con eso. Es la famosa frase de Alice en el País de las Maravillas. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te viene bien. Bueno, con el aprendizaje, si nosotros queremos empezar, para mí, a desenmarañar todas las posibilidades de aprendizaje que tenemos para la cantidad de tiempo limitada que tenemos para estudiar, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es lo que estamos tratando de conseguir con el estudio. Y mientras más específicos seamos, mejor. Creo que es interesante porque al sumergirnos en esto, lo que nos tiende a pasar es que muchas veces pensamos cada una de las cosas individuales que queremos lograr con el aprendizaje. Entonces pienso, quiero aprender esto para este objetivo, quiero aprender esto para este objetivo. Pero nos cuesta resolver el global, ¿no? O sea, y yo dije que tenía una situación personal. Me pasó, a lo largo del último mes, creo que, me empecé a encontrar con muchas cosas que anotaba como, ah, debería haber esto, ¿no? Debería, no sé, estamos en las semanas previas a la conferencia presencial de superhábitos, las entradas están agotadas, en un par de semanas vamos a estar en vivo, y de repente aparece él, bueno, podría sentarme a leer sobre presentaciones en vivo, que ya he dado charlas, di la charla TEDx, un montón de cosas, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces podría sentarme a estudiar sobre eso. Con Santi, dentro de ese mismo proceso, empezamos a hablar de qué interesante sería analizar si hay algo en la forma de armar las slides o las diapositivas, como lo digo yo con mi frase de 1984, a ver si hay nuevas formas de armar las diapositivas. En el medio tuve una conversación sobre, que bueno, sería aprender a programar. En el medio tuve otra sobre sistemas de ventas. Sí, y eso sacándole quizás un poquito todas las otras cosas que están dando vueltas en tu vida, ¿no? Porque también quizás quieres leer, oh, Emma está haciendo algo nuevo, me gustaría leer sobre cómo es esta nueva etapa de ella en su vida, o cómo podría aprovecharla mejor. Y claro, de repente uno también se encuentra pensando en qué bueno que sería aprender un idioma, ¿no? Y cada una de esas cosas, por separado, tiene un fin en sí misma, ¿no? Entonces estoy diciendo, quiero aprender el tema de las charlas para el evento, quiero armar esto de las slides para el evento, el sistema de ventas por este objetivo que tenemos para el año, aprender el idioma porque me gustaría viajar el año que viene a tal lado y aprender el idioma, me gustaría aprender a programar porque entonces podría ser tal aplicación que nos serviría para tal producto, ¿no? Todo tiene un fin en sí mismo y creo que ese es uno de los grandes problemas que surgen cuando hablamos de gestionar el aprendizaje. Porque todo tiene un objetivo, todo tiene algo para lo cual lo quiero aprender. El problema es cómo llevo eso a una respuesta global. Cómo llevo eso a, bueno, cuál es el fin último de todo esto. Claro, sería una pregunta más por el lado de entre, porque, o sea, de vuelta, tengo todas estas iniciativas que son todas relevantes para mí. Me parece que de conocerte, todas estas cosas son cosas que te importan, de las conversaciones que hemos tenido. Pero vos decís, bueno, probablemente no puedo hacer todas. Ese es como el subtítulo importante. La pregunta que vos te harías a continuación probablemente es, ¿cómo yo elijo cuál es la más importante de todas? ¿Estás yendo para ese lado? Claro, porque vos decías recién, Santi, que hay una especie de el... Sí, ahí está, perdón, pensé que estaba sin micrófono. Una de las cosas que quizás nos preocupan es, bueno, cada una tiene un aprendizaje por separado, pero cómo sé, usando lo que decías vos del modelo mental, cuál es el fin global para priorizar entre todos estos fines particulares que tengo. Que, de vuelta, sé que es algo que a vos también te pasa. Vos tenés, no sé si lo tenés en formato lista o simplemente guardado en algún lado, pero vos tenés un montón de libros que te gustaría leer, de cursos que te gustaría hacer. La pregunta es, bueno, listo, cada uno tiene un fin en particular, pero cómo empezamos, cómo nosotros logramos encontrar el fin que va encima o el fin que ordena todo eso. Que, por lo menos en mi caso, igual esto es medio terapia en voz alta, porque son cosas que estoy acomodando estas semanas, por lo menos en mi caso eso tiende a ser ir a objetivos que excedan al objetivo de, ¿para qué quiero aprender este libro, este curso, este material? Y pasará, en este momento de mi vida, cuál es mi mayor preocupación o cuál es mi mayor cuello de botella en términos de ir avanzando rumbo a las cosas que quiero lograr en el largo plazo. Claro, porque de alguna manera, cuando nosotros aprendemos, el otro día lo charlamos con Mati sobre qué significa el aprendizaje para cada uno. Y algo que tenemos en común es que, si bien tenemos como todo un factor de lectura para la diversión y para la recreación, gran parte de nuestros roles de estudio tienen que ver con adquirir formas de hacer las cosas, ¿no? Adquirir tecnologías, adquirir nuevas perspectivas sobre problemas que tenemos. Y creo que quizás el primer approach o el primer acercamiento que uno suele tener es, y de vuelta vos lo estás diciendo ahí y yo coincido, es cuál de todas las áreas que tengo dando vueltas en caso de resolverse tendría más impacto global o cuál es más urgente también, ¿no? Porque de repente una de las charlas más nutritivas que he tenido en el último tiempo que tuve un junto fue esta charla, fue una charla en la cual hablábamos con Mati sobre cómo determinar qué es lo más importante en tu vida, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué es lo más importante? Sé que suena medio banal y decís, chicos, ustedes vienen hablando de misión y visión. Pero hay muchas veces que no es claro porque de repente decís, bueno, claramente lo más importante para mí es mi familia, claramente lo que va primero es mi familia, estoy yo, después te trabajo, después hay toda una serie de cosas. Pero hay veces que quizás, no sé, tu familia es ok, tu familia, tu trabajo es ok, pero hay un área de tu vida que está destruida, ¿no? Entonces quizás eso es lo más importante. Y cómo manejar eso dinámicamente, ¿no? Porque es importante saber que quizás lo más importante está bien, necesito prestarle atención o poner primero otra cosa que es menos importante. Entonces es medio sutil, es muy avanzado. Tengo que decir que me sorprendió, y eso es que vengo leyendo estas cosas hace muchos años. Pero creo que la consigna es más o menos la misma. Antes de empezar a buscar técnicamente qué es lo primero que debería estudiar o de todo el universo de las cosas, tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál de todos los desafíos que yo tengo enfrente mío hoy? Y pueden preguntarse de esa manera. Ah, ¿va a traerme o va a tener más impacto en mis resultados de largo plazo? O, la otra pregunta que nunca está de más, es, ¿va a ser que sea más fácil resolver también los otros desafíos que tengo dando vuelta? Porque una cosa que es muy interesante es, nuestra mente atraviesa todo lo que hacemos. Nuestra mente atraviesa cómo usamos nuestro cuerpo, atraviesa cómo manejamos nuestros vínculos, atraviesa nuestro trabajo, cómo se ve nuestra casa. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hay que aceptar, y yo creo que a veces es difícil eso, pero hay que aceptar que siempre va a haber más cosas para estudiar que el tiempo que tenemos. Y por lo tanto, tengo que darle un lugar hiper primordial a yo definir qué necesito o cuál es mi prioridad. Que en este caso, como dijo Santi, va desde la misión, desde la visión, y a partir de ahí, sobre todo, de esta sensación de cuello de botella. Hay una pregunta que a nosotros nos gusta mucho hacer en mentorías, en consultorías, que es qué cosa, si la resolves, va a hacer que resolver el resto sea más fácil. ¿Qué aspecto de tu vida, si lo acomodás, va a hacer que resolver el resto de los aspectos de tu vida sea más fácil? De repente, yo digo, siempre vamos con este ejemplo, pero no sé, si yo logro iniciar mi negocio, que mi negocio funcione correctamente, eso me daría mucha libertad para atacar otras cosas. Bueno, en este caso, puede ser que vaya por ahí. En este caso, si se fijan, con estas preguntas que yo estoy diciendo, si empiezo a volver hacia atrás en la lista de cosas que dije, y bueno, probablemente en términos de priorizar, ese idioma que quiero aprender hipotéticamente para un viaje el año que viene, si estoy limitado de tiempo y no lo quiero hacer solamente por hobby, probablemente no va a ser la prioridad. A menos que, por algún motivo, ese fuese el aspecto de mi vida que está trabado. No sé, si con Lu estuviésemos en un momento tenso de nuestro matrimonio, yo dijera, no, aprender esto es mi forma de demostrar. Voy a aprender francés para hacerle una cena francesa en París. Claro, y va a ser la sorpresa, y va a demostrar que esto es lo más importante para mí, y va a ser un gesto que voy a tener con esta persona. Caso en el cual, sí, quizás yo diría, esto es lo más importante, esto es lo que más me duele no haber resuelto en este momento, atacó ahí. Que puede ser que yo tenga en mi semana lugar para más de una actividad, que yo tenga espacio para más de un aprendizaje. Pero igual creo que es importante siempre llegar a cuál es el número uno. Sí, que creo que hay tres niveles en los cuales, porque en la introducción decíamos que íbamos a ver cuáles son los mínimos vitales, cuáles son las cosas que en caso de hacerse van a tener más impacto. Y creo que en realidad vamos a cambiar la forma y verlo en tres dimensiones. En primer lugar, tenemos la dimensión de qué es lo más importante o cuál es el mínimo vital o el 20-80 de entre todos los temas que yo tengo que estudiar. Bien, a partir de ahí tenemos un segundo nivel, que también es bastante interesante, y es una vez que yo digo, bueno, este es el objetivo que estoy tratando de taclear, decir, bueno, de todas las formas para estudiar ese objetivo, cuál es la que más impacto va a tener. Y dentro de esa forma de estudiar, cuáles son los conceptos y cuál es el camino más corto para llegar al objetivo. Que es una forma distinta. Yo voy a aclarar también que yo estoy muy a favor, y lo he dicho de vuelta muchas veces, de tener presupuestos de investigación sin objetivos. Bien, yo creo que es algo que es importante explorar otras ideas, tener un tiempo de tu semana en el cual persigas conocimiento sin un objetivo claro, pero generalmente mi consejo es mantenerlo debajo del 20%. Es decir, porque de vuelta, muchas personas están leyendo porque dicen ah, qué interesante esto, y terminan saltando de este es interesante, a veces te he posado porque me divierte, y terminan gastando todo su tiempo ahí, y no le dan lugar quizás a un tipo de conocimiento específico, que quizás haría que su vida sea más fácil. Un típico conocimiento que hace que la vida sea más fácil es gestión del tiempo. Yo creo que es una de las áreas que primero deberías desarrollar, porque posibilita a todas las demás. Entonces vos decís, bueno, está buenísimo si querés explorar sobre un poco más de antropología y la historia del hombre, y cómo eso se conecta con la cultura, pero probablemente quizás si estás tratando de tener más resultados en tu vida, estudiar sobre esos temas, o quizás descubrir cómo empezar un negocio, o casas por el estilo, van a tener más impacto ahora. Y hay un aspecto que me parece que es interesante, Santi, es entender que esto del 20%, cuando lo decís, ¿te referís al 20% del tiempo de aprendizaje, o al 20% de tu tiempo en total? No, tiempo de aprendizaje. Que si se fijan, es un dato muy importante, porque yo tengo que analizar, si yo me siento a ver mi semana, bueno, cuántas horas de aprendizaje tengo. Incluso si estamos aprendiendo pequeñas cositas mientras operamos en el día a día, ninguna persona tiene, bueno, habrá personas que lo tengan, pero quiero decir, la mayor parte de las personas no tenemos mucho más de 10 horas, 12 horas de aprendizaje puros. De hecho, probablemente para muchas personas sea mucho menos que eso. Si nosotros en general, por ejemplo, en nuestros programas, cuando una persona se suma, partimos de la base que tiene dos horas de aprendizaje a la semana, y trabajamos para ir construyendo con esas dos horas una escalada hacia que tengan 10-12. Es como que ese es el proceso. O sea que 10-12 tiende a ser un punto que la mayoría puede mantener cuando tiene buenos sistemas. Dos horas es lo que la mayor parte de las personas tiende a tener el día uno. Tenemos algunos alumnos que llegan con más, pero no es normal. Si yo tengo entre 2 y 10 horas, eso significa que el 20% de mi tiempo para experimentos va a estar entre 25 minutos y 2 horas a la semana. Si se fijan. Y eso lo que significa es que claramente puedo dejarme ese margen libre, pero que el resto del tiempo tengo que ser muy deliberado. Y yo creo que esto que estamos hablando es opuesto a la experiencia que tengo cuando hablo con la mayor parte de las personas que están acomodando su proceso de aprendizaje. Porque la mayor parte de las personas, cuando me pongo a conversar con ellas, lo que me dicen es que están aprendiendo muchas cosas diferentes, que están divididos entre muchos proyectos, entre muchos cursos, libros que empezaron a leer y no terminaron. Estamos completamente divididos y en realidad estamos con un tiempo de aprendizaje limitado porque tenemos la vida ahí alrededor. Ese aprendizaje no está priorizado y encima tiende a ser casi 100% de aprendizaje experimental. Porque de alguna manera es como que el rato que tenemos para aprender tendemos a tirarnos más a cosas. Creo que tenemos más asociado la idea de aprendizaje con problemas no inmediatos. La idea de, quizás por la escuela, no sé, como que sentimos que estudiar significa voy a estudiar esto que me va a dar resultados en el largo plazo. Cuando en realidad yo puedo tener un 80% de mi tiempo de aprendizaje que sea básicamente lo leo, me doy vuelta, lo aplico y automáticamente obtengo mejores resultados. Y yo creo que en términos de filosofía de aprendizaje eso es algo que a mí me sirve mucho a la hora de moverme. Quizás también es mi estilo de aprendizaje, pero a la hora de moverme me sirve mucho el tratar de filtrar entre todas esas cosas como, bueno, ¿cuál es la que destraba el cuello de botella? ¿Qué tiende a significar? ¿Cuál es la habilidad que si yo la adquiero me doy vuelta, le enchufo en el sistema y automáticamente noto una suba en el nivel, en mi capacidad operativa? Sí, creo que voy a separarme de vos ahí un punto. Pero no cambian la idea general. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho y lo hemos charlado mucho, vos tenés un estilo de aprendizaje más orientado a técnicas bajar, ¿no? Yo tengo un sistema, un tipo de aprendizaje mucho más orientado a conceptualizar y entender situaciones. A mí me sirve mucho cuando tengo que enfrentarme un problema entender como las reglas subyacentes de lo que está pasando, ¿no? Porque siento que tomo control cuando entiendo todo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo cuando estoy trabajando sobre un tema quizás voy a leer libros que quizás no son... O sea, no es que son un paso a paso. No es que es, ah, tutorial, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pero sí son libros sobre el tema. Y de alguna manera es como que siento que tengo un proceso de carga y de descarga. En términos de que por ahí quizás voy a leer tres, cuatro libros que son simplemente como que meto volumen de información a mi cerebro. Es como meto volumen, meto volumen, meto volumen. Lo voy dando vueltas y después eventualmente... Ah, ok. Y es como que cerré las partes y eventualmente saco algo que es mucho más accionable. Es diferente, pero es igual en términos de que no es que estoy leyendo cosas porque sí, sino que estoy diciendo, bueno, ok, necesito entender este tema. Y aparte, ese es el siguiente nivel, ¿no? Porque dijimos, tenés que vos pensar qué es lo más importante. Y dijimos después, bueno, pero también tenés que pensar cuál es la manera más rápida o más simple de llegar a ese objetivo. Porque cómo vos ejecutás tu estudio también es importante. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, lo más importante para mi vida ahora es aprender a sistematizar la comida familiar, por ejemplo. Ok, buenísimo. Bien, ese ya es un primer paso, pero el siguiente paso es, bueno, cómo yo soy lo más efectivo posible a la hora de hacerlo. Y hay distintas maneras. Por ejemplo, una técnica súper específica para eso es, que la comparto acá, es yo siempre que voy a leer un libro, voy a buscar... O sea, siempre que voy a meter un tema, voy a buscar por lo menos tres a cinco top diez de los mejores libros de ese tema y voy a ver qué libros salen más seguido. Y una vez que haga eso, voy a elegir los libros más que salen más seguidos y voy a leer un resumen del libro. No pensando de que me va a dar la información del libro, porque no, sino porque no quiero empezar a leer nunca un libro sin saber si realmente habla de lo que yo quiero leer. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer la primera parte bien y la segunda parte mal. No, podría decir como, ah, ok, lo más importante para mi hora es libros de cocina. ¿Bien? Siguiente parte. Google o... Ah, entro a Amazon. Libros de cocina y luego el primero. Bien, fíjate cómo ahí no hice el 20-80 de la segunda parte. Por eso creo que son varios niveles. Y una cosa que sumo ahí, Santi, es el entender esta diferencia entre experimentación y ejecución en base a prioridades también afecta la forma de estudiar. ¿No? Porque, por ejemplo, Duolingo como forma de aprender idiomas es una buena herramienta para algo en lo cual yo no necesariamente estoy buscando máxima eficiencia. ¿No? Si lo quiero tener como algo fácil de sostener en un par de minutos por día. ¿No? Es una app que con cinco minutos por día puedo estar bien. O sea, que son media hora a la semana. No, yo digo, bueno, media hora a la semana le puedo dedicar. Voy de a poquito aprendiendo. Me divierte. Buenísimo. Genial. Perfecto. Es una buena herramienta para esa parte de me entretiene, medio hobby, medio experimentación. ¿No? De a ver qué sale. Si yo quisiera aprender un idioma para un objetivo puntual, como por ejemplo llegar a dar una presentación en ese idioma por mi trabajo o, no sé, incluso te diría llegar a una fecha puntual a saber un idioma para un viaje, probablemente sería mucho más eficiente buscar alguien que me enseñe. ¿No? Que ahí entra un poco esta idea de los tres caminos del aprendizaje que hablamos en un episodio hace un tiempo que lo vamos a dejar enlazado en superavitos.com barra 469 que son las notas de este episodio. Pero, por ejemplo, buscar un mentor, un profesor que se siente conmigo, me ayude a preparar ese tipo de conversación que yo voy a tener, que me enseñe, que me corrija en tiempo real, probablemente en términos de resultados sobre cantidad de horas va a ser mucho más eficiente. Sí, y de hecho me estoy acordando una... No me acuerdo de dónde saqué este dato, pero... Creo que lo escuché más de un lugar. Pero hay un dato que dicen que si vos tomás como las conversaciones comunes de las personas en un idioma, generalmente usan como un porcentaje muy pequeño del idioma total, de la cantidad de palabras totales o del lenguaje total. Entonces vos fíjate cómo se aplica todo esto. Yo de repente digo, bueno, paso uno. Tengo la maestría en negocios que quiero hacer. Tengo el curso de idiomas, curso barra mentor barra app de idiomas. O tengo el objetivo de idiomas, pongámoslo ahí. Tengo el objetivo de estudiar algo para mejorar mi relación. Tengo el objetivo de estudiar algo para mejorar en alguna habilidad interpersonal que me haga más carismático, por ejemplo. Bueno, de todos estos temas, ¿cuál es el tema que ahora, si lo muevo para adelante va a tener más impacto? ¿Cuál es el tema? Que si lo muevo ahora para adelante me va a facilitar los siguientes temas que tenga después. Bien, a partir de ahí voy a elegir un objetivo y voy a elegir cuál es el mejor medio para hacerlo. Pero fíjate cómo cambia mucho el objetivo. Me parece buenísimo el ejemplo que vos traes. Porque si yo digo mi objetivo es dar una charla de negocios, bueno, hay cursos literalmente que son los de inglés para negocios que probablemente lo que van a hacer es van a poner mucho énfasis en inglés para negocios y menos como se dice el gato está bajo la mesa. En cambio, si yo digo, bueno, en realidad mi objetivo que he escuchado varias personas decirlo, mi gran objetivo con el idioma es poder tener una conversación casual con una persona en la calle, bueno, fíjate que eso simplifica muchísimo tu estudio. Porque no tenés que aprender cómo se dice juxtaposición en italiano, podés simplemente aprender cómo se dice hola, cómo estás, café, buenísimo, malísimo, y de repente tenés, creo que alguien había sacado el cálculo pero era como que eran, no sé si eran mil palabras o hay dos mil palabras que si vos las sabes dominar, tenés un idioma casi completo en las conversaciones normales. Que es súper, súper interesante porque cuando, nada, cuando uno se mete en estos temas de repente hay personas nada, está Walter en la comunidad de GT que Walter sabe muchísimo de idiomas y creo que sabe 17 idiomas o una cosa por el estilo incluido, no sé, sueco, creo que era, ¿sueco? Creo que sí, puede ser, sabe muchos idiomas. Alemán austríaco o viste algo así. El tema es que Walter con todos los idiomas que sabe es una persona que tiene un sistema para aprender idiomas, no es una persona que está sumergida en bueno, como aprendo los idiomas puntuales que me interesan, como los repaso, como los mantengo, es un sistema extremadamente eficiente para un objetivo muy puntual, ¿sí? Ese tipo de resultados y yo creo que eso es lo que es importante de alguna forma traer acá, nosotros venimos desde arriba, ¿no? Prioridades. Sobre prioridades viene modo de ejecución y en modo de ejecución tenemos el qué estoy tratando de lograr, qué tan importante es esto para mí y cuáles son los diferentes caminos que tengo porque tiende a pasar que las personas nos tiramos a algún formato de aprendizaje que nos resulta cómodo. Hay personas que se sienten muy cómodas escuchando podcast y personas que se sienten muy cómodas escuchando videos en YouTube o viendo videos en YouTube, personas que les encanta leer, personas que, pero no siempre el formato que a vos te resulta cómodo es el formato que vos necesitas para el objetivo que estás buscando, ¿no? entonces a mí me encanta sentarme a directamente trabajar en las cosas pero yo tengo que aceptar que hay un nivel de complejidad por ejemplo en lo que hace a modelos de negocio yo tengo la suerte que lo tengo a Santi acá cerca pero yo me doy cuenta de que yo podría resolver muchos problemas cotidianos del negocio con esa ejecución de me meto agarro un tema y lo resuelvo pero hay ciertos temas de fondo que lo que requieren es la paciencia de sentarte a estudiar el tema desde el fondo y eso probablemente significa hacer un curso que va a ser más largo donde vas a tener muchas clases teóricas antes de bajar a la parte práctica donde vas a tener que ir escuchando procesando incorporando y de la misma forma a vos Santi te puede pasar que haya cosas que vos te tenderías a ponerte a leer un libro que lo que necesitas en realidad es agendar una llamada de media hora con una persona para que te de la respuesta y si no estamos atentos a la variedad de formas de aprendizaje que existen es muy fácil caer en siempre buscar una app para esto que tengo o siempre buscar un libro o siempre buscar y ahí podemos perder velocidad de resolución de problemas y entonces en un tema que no lo ameritaba nos quedamos trabados aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo cuando en realidad eso se podía resolver más fácil y salir directo bueno, dos cosas que se me vienen a la cabeza de lo que estás diciendo primero el típico lugar donde la gente busca mal conocimiento es las universidades no, porque muchas veces la gente dice necesito aprender más de esto voy a hacer una diplomatura voy a hacer un posgrado voy a hacer tal cosa cuando si vos bajaras al objetivo puntual a mí me ha pasado que hay gente que me dice este es un típico ejemplo Santi, yo quiero ser emprendedor vos me recomendás hacer un MBA o me recomendás estudiar administración de empresas y yo le digo mira, no es una mala idea yo estudié administración de empresas y volvería a hacerlo en ciertas circunstancias muy particulares pero si vos decís bueno ¿qué es lo que quiero saber puntualmente? si vos lo definís en realidad te vas a dar cuenta que probablemente en una carrera universitaria vas a ver mil pavadas que jamás vas a usar vas a estudiar no sé cartelización macroeconomía qué sé yo sí y sumarle que vas a tener que estudiar distinto porque estás estudiando para rendir no solo para aprender exacto y de repente fíjate que ahí tenés como todo un toda una gran pérdida de tiempo sí que me parece interesante de hecho este ejemplo que vos traes Santi como fíjense a veces hasta no es solamente el de dónde voy a estudiar sino también cómo lo estoy estudiando o sea fíjense como lo que queremos que vean es su mente atraviesa todo lo que hacen su capacidad de adquirir conocimientos para su mente y a partir de ahí volcarlos a partes de su vida va a afectar su productividad y felicidad sin lugar a dudas el tema es no estamos estancados en este mundo donde hay un exceso de información y nosotros tenemos tiempo limitado y no hay nada que podamos hacer sino que tenemos muchos recursos a nuestra disposición ya hablamos de priorizar y fíjense cómo incluso cuando decimos bueno quiero estudiar a fondo entonces este es un tema grande que para mí ameritaría estudiarlo como si fuese una carrera universitaria bueno pero ahí de vuelta hay una pregunta y es ¿qué es lo que vos querés? ¿querés el título de la carrera universitaria o querés el proceso de aprendizaje de la carrera universitaria en términos de ver diferentes temas y estudiarlos de forma general porque es distinto y o sea es completamente diferente y de hecho probablemente una carrera universitaria de cuatro años uno la podría hacer en dos si no estás pensando en rendir y simplemente estás pensando en consumir el contenido ¿no? porque de repente sacas todos los requisitos extra que te genera el pensar en cómo yo incorporo esto para presentarlo como le gusta al profesor que me va a tomar el examen ¿no? son dos cosas completamente diferentes e incluso ahí hay un pasito más Santi que es el tema de y lo estamos dejando para el final porque creo que también es algo que va al final en términos de la planificación que es las técnicas que utilizamos cuando nos sentamos a estudiar ¿no? o sea muchas personas que esto es otra cosa que pasa un montón parece que estamos renegando en este podcast pero en realidad lo que estamos tratando es que vean potenciales errores una cosa que muchas personas hacen es leen y simplemente leen ¿no? leo, 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 leo cierro el libro sigo a otro leo, leo, leo cierro el libro paso a otro ¿qué es lo que yo hago con los libros de ficción? ahora si yo tengo que ser 100% honesto yo de los no sé no sé cuántos cientos de libros habré leído de ficción hasta ahora creo que del 90% si me decís ¿de qué se trata este libro? te puedo decir más o menos el tema y una emoción o sensación que tengo asociada a ese libro pero no puedo hacer esto de empezar a decirte el nombre de la persona y el planeta y cómo se llama la máquina que estaba usando porque son temas que los leí y nunca más los repasé y el repaso es una parte importante de retener y de usar la información lo mismo el apropiarte el marcar escribir hacer mapas mentales entonces también cuando decimos es estudiar libros o cursos o incluso ir a sesiones con mentores no es lo mismo la persona que está tomando notas que está involucrada activamente que la persona que no si yo creo que este es un tema absolutamente apasionante porque en realidad si volvemos al comienzo del episodio y vos empezás con una idea muy clara de qué es lo que estás tratando de conseguir vas a terminar teniendo un sistema complejo y de alguna manera lo que estás haciendo estás decidiendo sobre el tipo de persona que quieres ser porque cuando vos estabas hablando del tema de los principios me acordaba de un amigo mío que fue una de las primeras personas con las que me encontré que genuinamente entendía física y matemática y me acuerdo que charlando de cosas siempre que hablaba con él me sorprendía el hecho de que él deduciendo en voz alta siempre se preguntaba sobre el origen de una fórmula por ejemplo y pensaba el problema de la fórmula para arriba pero al principio lo que está es esto que me pasa mucho hoy en día por ejemplo cuando charlo con Mari que es mi esposa que es gastroenteróloga y tiene como un entendimiento muy profundo de la química y la física del cuerpo entonces por ejemplo a veces se plantea como che está mal esto y dices bueno en realidad la proteína tal sale tal cosa entonces yo digo ah claro vos estás entendiendo no me estás diciendo la dieta cierta funciona porque hay un estudio que lo prueba me estás explicando no sé la otra vuelta me explicaba por qué el gluten es un problema porque genera permeabilidad ok nunca lo había pensado y yo creo que todos en algo podemos ser así está bueno por ejemplo algo que me gusta mucho hacer entre superávitos y creo que lo mantenemos bastante bien es siempre pensar los problemas de negocio desde el principio fundamental financiero del negocio y pensar desde los elementos clave de un modelo de negocio si a veces nos pasa de que alguien se sienta a charlar con vos y le decís bueno pero en realidad tenés que empezar de acá y acá de acá ahora hay una decisión ahí y es la decisión de porque en qué vas a hacer vos eso en qué tema te va a valer la pena vos dedicarle el tiempo la capacidad etcétera va a ser idiomas porque vos podés ser el pibe de los idiomas podés ser el pibe del piano podés ser el pibe de la física de la nutrición pero difícilmente vas a poder ser el pibe de todo entonces en algún punto vas a tomar esa decisión vas a ver qué tanto peso le quieres dar una cosa a la otra y a partir de ahí vas a ir distribuyendo tus energías y si vos lográs decidir y para mí lo traigo más al final del final si vos lográs decidir qué es lo que realmente te importa aprender y cómo vas a terminar teniendo un sistema que sea muy específico porque vas a decir a este tiempo esto le digo tanto tiempo a este tipo de material tanto tiempo a este tipo de material tal otro tiempo y va a ser diferente para Mati va a ser diferente para mí Mati va a decir mira yo la verdad es que soy una persona muy orientada a la resolución técnica de cosas entonces de mi tiempo de estudio yo digo 10% a exploración esotérica 80% a post siempre que tengo un objetivo lo encargo de esta manera y o sea Mati no sé si lo tenés o lo estás trabajando ahora específicamente yo sé que yo tengo una hoja de Evernote en la cual tengo desarrollado paso por paso todo este sistema para mí digo estos son mis objetivos este es el paso 1 así adquiero conocimiento así lo proceso así lo trabajo así otra cosa así priorizo y tengo todo escrito y al haberlo hecho escrito tengo mucha claridad sobre qué es lo que voy a conseguir y qué es el mejor camino posible obviamente esto va empecemos por priorizar qué es lo que estudiamos después charlamos del otro sí en mi caso lo tengo como una especie de mapa de decisión lo tengo dibujado porque mi cerebro funciona de esa manera pero en mi caso lo que tengo es un bueno listo en primero en primer lugar esto que decíamos cuál es el rol esto es algo experimental de largo plazo o es algo que entra en este 80% de presupuesto de tiempo a partir de esa división siempre la primer pregunta que me hago es esto es algo susceptible de ser resuelto hablando con alguien que ahí pónganle el nombre que ustedes quieran mentor, consultor profesional experto amigo pero hay alguien que si simplemente levanto el teléfono y le hago una pregunta me lo va a resolver que siempre yo te diría que no sé un buen porcentaje un tercio de los problemas que tengo se resuelven en esa instancia y a partir de ahí si tengo como un caminito que es analizo si tengo un curso de referencia para esto si no cuáles son los libros de referencia para el tema y una vez que tengo identificado el libro si tengo las metodologías de aprendizaje que por lo menos en mi caso tiende a involucrar el mapa mental y una aplicación inmediata de las cosas por otro lado si en esta división inicial fue como esto es algo de largo plazo tiendo a caer en bueno si esto es de largo plazo me hago la pregunta que tanto me importa acelerar el proceso de aprendizaje o no si la respuesta es no que tiene que ser el caso porque por eso está en el largo plazo ahí simplemente pienso por el tipo de tema que es quien que conozco yo sabe mucho del tema le escribo y le pido sugerencias y parto de ahí para trabajar llámese apps llámese que ahí siento que sirven más llámese tomar un libro irlo leyendo de a poquito ahí tengo libros que los voy retomando cada dos o tres meses y no me molesta porque es algo que quiero aprender quizás para dentro de cinco años entonces voy de a poquito los proceso no me molesta y los voy moviendo así bueno Mati creo que podemos dejar acá el episodio de hoy la verdad que tocamos varios temas este es un tema apasionante vamos a dejar en las notas del episodio es decir si ustedes van a superhabitos.com barra 469 van a encontrar un par de artículos extra en los cuales hablamos un poquito más de temas de estudio vamos a poner un artículo en el cual es un podcast en realidad en el que hablamos sobre cómo ordenar notas que es un tema que a la gente le apasiona mucho y que tuvo mucho éxito vamos a hablar sobre cómo leer más rápido vamos a poner un podcast específico sobre eso y también sobre estos distintos caminos del aprendizaje que mencionó Mati algo que agrega Mati nada lo mencioné a Walter hace un rato Santi voy a Walter creo que tiene un podcast que había empezado que se llama poder aprender así que voy a dejar ese link también para que lo puedan ver Walter sabe mucho de aprendizaje de idiomas es como su universo así que bueno si alguno está pensando en esos temas de repente ahí quizás encuentran un par de temas interesantes bueno muchas gracias por habernos acompañado por lo pronto nosotros vamos a dejar este episodio acá nos vamos a estar escuchando probablemente el próximo lunes en el episodio 470 de show de super hábitos chau 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 chau